En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes y con ustedes. Señor, gracias a ti, Padre, por esta oportunidad de caminar a través del Libro de los Números. El libro que nos cuenta todo lo que pasó con Israel y la razón que ellos caminaron en el desierto por 40 años. Dios, ayúdanos, Padre, a aprender de este libro cómo nosotros debemos mantenernos obedientes a ti, sobre todo cuando hay pruebas en la vida. Guíanos esta noche por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Entonces, empezamos con nuestra introducción, la introducción a este libro, a los Números. Primeramente, mis hermanos, todos deben leer este libro. El nombre griego, Arifboi, derriba de la introducción del Pente Teruco y se produjo en algún momento entre 290 a.C. El Pente Teruco era introducido en griego dos siglos antes de Cristo. Y este es importante porque la Biblia de los hebreos, la Biblia de los hebreos estaba escrita en hebreo y arameo, ¿no? Pero dos siglos antes de Cristo hicieron la primera introducción de la Biblia. Este se llama la 70. Es una introducción de la Biblia en hebreo y lo hicieron en griego, traducido en griego. Y por esta introducción tenemos el libro, el nombre de Arifboi, que significa Números. Este libro tiene el nombre Números porque empieza con el número de todos los israelitas que se salieron de Egipto. 603 mil personas que se salieron de Egipto. Acuérdense que este libro también empieza con los israelitas en el pie del monte Sinaí. Y el libro habla mucho acerca de la rebelión de Israel. Entonces, voy a hablar con ustedes esta noche acerca de todos los errores de los israelitas, ¿ok? Y vamos a aprender mucho acerca de lo que ellos hicieron y cómo nosotros debemos mantenernos obedientes. Go down, go down a little bit more, a little bit more. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, a little bit more. Ok. Entonces, hablamos acerca de la rebelión de los israelitas en el libro de los números. Primero, primeramente, la primera cosa que el pueblo hizo, desapareció el maná. El maná. El maná era el don de Dios. El maná era una figura de la Eucaristía. Anticipaba la Eucaristía. Un pan del cielo cada día que ellos podrían comer. Seis días entre la semana. Dios dio su pueblo suficiente. Todo lo que era necesario. Pero, ¿qué pasó con el pueblo? Despreció el maná. Despreció el don de Dios. La misma cosa puede suceder hoy día con personas que no ven algo bueno en la misa. No les gusta la misa. Hacen el mismo error. No me gusta la misa. Pero los israelitas, desprecian el maná. Que no hagas el mismo error. Entonces, segundo error. Miriam y Aarón despreciaron a Moisés. Ellos eran los hermanos de Moisés. Hermana y hermano de Moisés. Aunque Moisés estaba llamando el hombre más humilde en la tierra. Pero despreciaron por su hermano y hermana. Números 14. El pueblo creó el mal informe y se llegó a entrar en la tierra prometida. Y el Señor les dijo que pagarían por el desierto 40 años. Entonces, en capítulo 14. Moisés mandó 12 personas para espiar la tierra prometida. Regresaron 10 con un reporte malo. 10 con un reporte malo. Y 2 con un reporte bueno. Josué y Caleb. Y el pueblo escuchaba las malas noticias. Escuchaba las malas noticias. Y no querían entrar en la tierra prometida. Capítulo 16 y 17. Los líderes e incluso algunos sacerdotes. Cuestionan el ministerio de quien? De Aarón. Aarón era el primer sacerdote. El primer sumo sacerdote. Entonces, Dios hizo un milagro. El bastón de Aarón broncó hojas de almendro maduras. Con flores y con almendros que eran maduras. Imagínense este señal mostrando que Aarón era el sumo sacerdote escogido por Dios. Entonces, capítulo 20. Después de la muerte de Emerión. En las aguas de Meribah. Moisés perdió su paciencia con la gente que estaba pidiendo por agua. Y Dios había dicho. Habla la roca. Habla la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca una segunda vez. ¿No? Recuerden que estaba. Que Moisés golpeó la roca en Éxodo, capítulo 17. Una vez. Y se salió agua. Después solamente tenía que hablar. Pero perdió su paciencia. Perdió su composición. Y golpeó la roca una segunda vez. Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo a Moisés. No vas a entrar en la tierra prometida. Imagínense. Aunque Moisés. La persona que dio la ley. No podía entrar en la tierra prometida. ¡Qué duro! Capítulo 21. Después de revelarse nuevamente. El Señor envió serpientes serapes. No eran serapines. Eran serapes. Este es un error. Para infligir al pueblo un mordisco que quemaba. Entonces, en capítulo 25. El pueblo cayó en inmoralidad e idolatría. Y adoró el dios falso de Baal de Peor. Entonces, mis hermanos. Aquí abajo. Aquí abajo. Tenemos en medio. Todo eso es en inglés. Pero en medio tenemos el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo. El color morada. Son los sacerdotes. Y después. En azul. Los tribus de Israel. Entonces, ellos tenían 42 paradas. Durante su jornada. ¿Cuántas paradas? 42. Muy importante este número. 42 paradas. Y cada vez cuando ellos estaban acampando. Pusieron en medio el tabernáculo. Los sacerdotes estaban alrededor del tabernáculo. Para prevenir a la gente. La gente no podía acercarse al tabernáculo. Los sacerdotes vivían entre ellos y el tabernáculo. Y después los tribus de Israel. Alrededor del tabernáculo. ¿Ok? Entonces. Capítulo 6. Empezamos con números. Capítulo 6. 140. ¿Listos mis hermanos? Dijo. Yahvé dijo a Moisés. Dí a los hijos de Israel. Si un hombre o una mujer se consagra. Yahvé. Mediante el voto de. Nazareato. ¿Qué es el voto de Nazareato? ¿Qué es el voto de Nazareato? Es un voto muy especial. Que hombres y mujeres podrían tomar. El voto nazareato. Primeramente. Versículo 3. No beberá ni vino ni bebida alguna que pueda embriagar. ¿Ok? No se puede tomar vino. Segundo. No se pasará la navaja por la cabeza. Tercero. Durante el tiempo de su consegración no se acercará a ningún cadáver. Ahora. Entonces. Mira. Este voto. Este voto. Nazareato. Ustedes conocen la historia de Sansón. Ustedes conocen la historia de Sansón. El libro de jueces. Es importante conocer los requisitos de este voto. Para entender la historia de Sansón. Porque él era abajo de este voto desde el tiempo que estuvo en el vientre de su madre. Pero. Para entender la historia de Sansón en el libro de los jueces. Sansón rompió todos los requisitos de este voto. El último era cuando era cortado su pez, su cabello. ¿No? Y en este momento perdió su fuerza. ¿No? Entonces. Este voto. Una persona. Un hombre. Una mujer. Podría tomar durante su vida consagrándose a Dios. El sentido de este voto es vivir consagrado al Señor. ¿Ok? Entonces. Es un voto muy curioso. Pero tiene el sentido de ayudar a la gente a entender la santidad. La segunda parte de capítulo 6. Quiero hablar acerca de la oración del sumo sacerdote sobre el pueblo. La bendición del sumo sacerdote. ¿Están listos? Capítulo 6. Versículo 22. Y Abel dijo también a Moisés. Di a Arón. A Arón es el sumo sacerdote. Y a sus hijos. Los sucesores de Arón. Así bendecirán a los hijos de Israel. Dirán. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Y es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Entonces, esta bendición es una bendición particular que el sumo sacerdote rezaba, oraba sobre el pueblo de Israel. Aunque hoy día se escuchan los obispos haciendo una bendición semejante de vez en cuando al final de la misa. Números capítulo 9. Después de que el tabernáculo estuvo instalado, la nube descendió sobre él. Entonces, cuando el tabernáculo estaba arreglada, la nube que representaba la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que Dios estaba presente con ellos. Entendido, mis hermanos. El tabernáculo era una tienda. Los israelitas estaban en tiendas, en el desierto. Y Dios estaba en medio de ellos. Entonces, vamos a pasar por capítulo 10. En capítulo 10, del libro de los números, quiero hablar con ustedes acerca de las trompetas. Capítulo 10, versículo 1. Entonces, para llamar la comunidad a una convocación, dos trompetas de plata. Para darles una señal para salir, dos trompetas de plata. Y también para avisar a ellos de la guerra, dos trompetas de plata. Entonces, por los trompetas, ellos podrían saber lo que ellos tenían que salir. En el versículo 33, dice en el versículo 33, saliendo de la montaña de Yahvé, caminaban tres días. Entonces, ellos estuvieran al pie de Sinaí por más que un año. ¿Verdad? Empezando en Éxodo capítulo 19, hasta Números capítulo 10. Por la mitad del 20 de Tiuco, ellos estaban al pie del monte de Sinaí. Y en capítulo 10, versículo 33, se salieron de la montaña de Sinaí. ¿Qué pasó cuando ellos se salieron de la montaña de Sinaí? Caminaban tres días. Caminaban tres días. Pero, ¿sabes lo que pasó? Cayeran en el pecado. Cayeran en el pecado inmediatamente. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, dice que saliendo de la montaña de Yahvé, caminaban tres días. Durante estos tres días de marcha, el arca de la alianza iba delante de ellos para ubicarles un lugar donde descansar. La nube de Yahvé estaba encima de ellos durante el día y cuando levantaban el campamento. Y cuando el arca partía, Moisés decía, ¿y qué decía? Levántate Yahvé, que se dispersen tus enemigos y huyen ante ti los que te odian. Es como una guerra espiritual. Mira, estudia lo que Moisés estaba diciendo. ¿Cuántas paradas tenían? 42. Entonces, cada vez, cuando levantaran el arca de la alianza, los sacerdotes, Levántate Yahvé, que dispersen tus enemigos y que huyen ante ti los que te odian. Esas palabras se encuentran en el Salmo 68. Salmo 68, que es una oración muy famosa contra cosas espirituales. Cuando estás en una guerra espiritualmente, el Salmo 68 es muy bueno. Y las primeras palabras de este Salmo vienen de este asunto. Cuando levantaran el arca de la alianza. Es como la marcha con Dios era una victoria de salvación. Entonces, en capítulo 11, dice que el pueblo murmuró malvadamente en los oídos de Yahvé. Y Yahvé lo oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces, el pueblo le suplicó a Moisés y Moisés intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. Mira, la misma cosa que estaba pasando con el faraón. Ahora está pasando con el pueblo de Israel. El pueblo es rebelde, desobediente. Y Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Pidiendo Dios por misericordia. Versículo 3. A este lugar se le dio el nombre Tabera porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. Versículo 4. El montón de gente extraña que se encontraba en medio de los isroditas solo pasaba o solo pensaba en comer. Hasta los mismos isroditas se pusieran a quejarse. Decían, ¿Quién nos dará qué cosa? ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. O sea, me encanta el ajo. Mira lo que ellos están haciendo. Pensando en Egipto. Dios estaba liberando ellos de su esclavitud. Y ellos estaban pensando en Egipto. La misma cosa pasa con nosotros. El Señor quiere ayudarnos a salir de la esclavitud del pecado. Y vivir en la libertad de Dios. Y muchas personas, habiendo librado de la esclavitud del pecado, uno puede caer en la tentación de pensar en su forma de vivir anteriormente. ¿Cómo era bueno? Y no era. Entonces, ellos estaban pensando en Egipto como era algo bueno. Y no era algo bueno. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada absolutamente nada más que ese? Maná, en el horizonte. Mira lo que está pasando con el pueblo. El maná es un don de Dios. Cada día. Pero el pueblo no se dio cuenta de la grandeza del don de Dios. Dispreció el don de Dios. Estaban pensando en Egipto. En poco tiempo van a desear regresar a Egipto. Porque no entienden la obra de salvación que Dios está haciendo en su vida. La misma cosa pasa con muchas personas que están bautizadas, reciben los sacramentos, y no se dan cuenta de la obra de salvación que Dios está haciendo en su vida. Primeramente, no vienen a misa cada fin de semana. Después, se meten en pecados o en otras cosas que están contra la fe. Entonces, miren lo que está pasando con los israelitas. Versículo 7. El maná era como la semilla de cilantro. Se parecía a un manojo de malvavisco. La gente del pueblo se dispersaba para recogerlo. Luego, lo molían entre dos piedras y lo machacaban. En un mortero. Después, lo cosían en una olla y hacían tortillas. Ajá. Su saber era parecido de una tortilla con aceite. Por la noche, apenas caía el rocío sobre el campamento y caía también. El maná cayó con el rocío. El rocío en el libro de Génesis es un símbolo de la bendición de Dios. Entonces, se apareció con el rocío. Moisés oyó que el pueblo lloraba a cada familia a la tienda de su tienda. Mientras ardía la culera de Yahvé, Moisés se afectó mucho por eso. Y le dijo a Yahvé, ¿por qué tratas tan mal a tu servidor? No me has hecho ningún favor al imponerme la carga de todo este pueblo. ¿Soy yo acaso quien lo dio a luz? Para que me digas, llévalo en tu seno como la nodriza lleva a su bebé al país que prometiste bajo juramento a nuestros padres. Todo el pueblo viene a mí para decirme, danos carne, queremos comerla. Pero, ¿de dónde voy a sacar carne para dársela? Mira esta pregunta. ¿De dónde voy a sacar carne para dársela? En los evangelios los discípulos hagan una pregunta semejante. ¿Dónde vamos a encontrar pan suficiente por este pueblo? ¿No? Antes de la multiplicación de los panes. Versículo 14. No puedo conducir solo a todo este pueblo. Es demasiado peso para mí. Si así es como me quieres tratar, mejor matarme. Te lo ruego con eso. Me harías un favor y me vería libre de esta desgracia. Entonces, ¿qué está pasando? Moisés está perdiendo su confianza. Está perdiendo su confianza. Él está atormentado por este pueblo. Él está perdiendo su confianza. Él está luchando con su vocación como profeta, como líder de este pueblo. Y después voy a estudiar este por todos ustedes que están participando en el ministerio en la iglesia. Porque habrá momentos cuando se centran como Moisés. Yo le digo a los seminaristas en el seminario, estudia muy cuidadosamente lo que pasó con Moisés. Porque vas a sentirse exactamente como él en algunos momentos. ¿No? Entonces, mira lo que está pasando. Versículo 16. Y a ver, le respondió a Moisés. Júntame, setenta ancianos de Israel. Hombres de lo que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo. Y llévalos a la tierra de citas. Que se paran a tu lado. ¿Y qué va a pasar? El Espíritu del Señor vendrá sobre estos setenta ancianos de Israel. Y la señal que Dios dio a Moisés es que él podría llenar su pueblo con su espíritu. Y durante este tiempo, cuando el Espíritu del Señor vino sobre Moisés y los setenta ancianos, dos estaban en el campamento del pueblo. Y el Espíritu del Señor vino sobre ellos y ellos eran llenados con el don de profecía. Y dijo Moisés que todo el pueblo del Señor sean profetas. En pocas palabras, que todos reciban el Espíritu del Señor. Números capítulo once. Este es el señal por Moisés, que el Señor podría ayudarlo. Y esto es importante porque en el día de Pentecostés, Hechos capítulo dos. El día de Pentecostés, una fiesta de la cosecha para los hebreos. Vino el Espíritu Santo sobre toda la iglesia, ¿no? Entonces, el deseo de Moisés que todo el pueblo de Dios sean profetas. Se realizó cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Capítulo doce. Listo, capítulo doce. Dice que Miriam, ¿quién era Miriam? Hermana de Moisés. Y Arón murmuraban contra Moisés porque había tomado como mujer una cuchita del territorio de Cuch. Este es un territorio que estaba, se llama el lugar Miriam. Este lugar está este de Egipto y este de Israel. Entonces, Moisés estaba casada con esta mujer extranjera porque cuando se salió de Egipto huyéndose del faraón, vivía en este lugar por unos años y se casó con esta mujer. Pero lo que está pasando es este, el pueblo está contra Moisés, su familia está contra él. En poco tiempo, los sacerdotes contra él, los ancianos contra él, todos contra él. Entonces, se entiende lo que está pasando en el libro de los números. Todos están contra Moisés. Y es importante estudiar este libro porque habrá días cuando uno se siente que todos están contra ellos. Y la única cosa que necesitamos recordar, Romanos capítulo ocho. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿No? Romanos capítulo ocho. Entonces, Miriam y Orón memoraban contra Moisés porque había tomado como mujer una cochita. Esta mujer de Miriam. En versículo dos, mira lo que ellos decían. ¿Acaso Yahvé decía, solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. Entonces, el hombre más humilde en toda la tierra. Este es importante. ¿Por qué? Porque Dios escogió el hombre más humilde en toda la tierra para guiar su pueblo. Qué bonito pensar en este. Me ha impresionado este mucho porque, imagínense, todos los que tienen papeles de liderazgo en la iglesia deben pensar en este. Moisés era el hombre más humilde en toda la tierra. Qué bonito pensar en este. Este tipo de persona Dios escogió. Versículo cuatro. De repente, Yahvé les dijo a Moisés, Arón y Miriam, salgan los tres del campamento y vayan a la tierra de citas. Y salieron, pues, los tres. Entonces, Yahvé bajó a la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Arón y a Miriam quienes se acercaron. Y Yahvé les dijo, entonces, oigan bien mis palabras, si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones y solo les, solo le habló en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le habló cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tiene miedo de hablar en contra de mi servidor? En contra de Moisés. La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se reiteró. Y cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Y su pie estaba blanca como la nieve. Y Arón se movió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Entonces, Arón le dijo entonces a Moisés, Moisés, tengo súplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos, que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés suplicó a Yahvé, por favor, detente, sánala. ¿Y qué pasó? Pero Yahvé le respondió a Moisés, Si su padre la hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante siete días. Que sea, pues, excluida del campamento por siete días, después de lo cual se reintegrará. Miriam quedó, pues, fuera del campamento por siete días, Y mientras ella no regresara, el pueblo no se movió. Entonces, era curada, pero mira como, aunque la familia de Moisés estaba contra él. Este es el punto importante. Entonces, vamos a pasar por capítulo 14, capítulo 14, 145. Y capítulo 14, 13 y 14 son muy importantes porque en estos capítulos Moisés mandó 12 personas para espiar la tierra prometida. 12 personas que tenían que viajar a través de toda la tierra prometida y regresar con un reporte bueno. Y regresar con buenas noticias. Pero qué pasó cuando regresar con malas noticias. El pueblo es muy fuerte, es grande, es fuerte. Es imposible entrar en esta tierra que Dios quiere darnos. Y dos, Josué y Caleb dijo, Este pueblo es tan bueno y si el Señor quiere darnos este pueblo, lo va a hacer. Entonces, dos buenos testigos, ¿cómo se llamaban? Josué y Caleb, Caleb y Josué. Y diez malos, dando malos testimonios, malas noticias. Entonces, ¿qué querían el pueblo? ¿Buenas noticias de Josué y Caleb o las malas noticias? Querían las malas noticias porque no tenían fe. Cuando uno no tiene fe, se recibe más fácilmente las malas noticias. Ellos escuchaban las malas noticias porque no tenían fe. Que Dios podría darles esta tierra como una herencia. Entonces, en capítulo 14, vamos a estudiar el capítulo primero y leerlo. Primeramente, el pueblo de Israel está probado por la décima vez. La décima vez. Y después de cada prueba, ellos murmuraron contra el Señor. Y qué bonito pensar en este, que en nuestra vida va a ser muchas pruebas de nuestra fe. Y es importante para nosotros reconocer que estamos en medio de una prueba. Cada vez cuando hay personas conversando y algo muy difícil pasando en su vida, yo siempre les pregunto, ¿crees que estás en medio de una prueba? ¿Crees que estás en medio de una prueba de tu fe? Ponga su confianza en el Señor. Entrega tu vida a Él. Ponga su fe en sus promesas y en su amor. Entonces, los israelitas, probado por diez veces, cada vez murmuraron contra el Señor. Entonces, es muy curioso que Moisés recibió ¿cuántos mandamientos? Diez mandamientos. Dios golpeó la tierra de Egipto con ¿cuántas plagas? Diez. Diez plagas. Y su pueblo estaba probado ¿cuántas veces? Diez. Diez veces. Y ellos murmuraron contra Dios ¿cuántas veces? Diez. Diez veces. Entonces, diez plagas, diez mandamientos, diez pruebas y finalmente murmurando contra Dios diez veces. Entonces, ustedes van a recordar muchas cosas para su examen ¿no? Simplemente dígame, escriba la historia de estas cosas. Entonces, fallaron diez veces. Entonces, el juicio de Yahvé, la petición de Israel es concedida. Dios como un Padre amoroso siempre sabe lo que es mejor por su pueblo. Y por lo tanto, a veces el juicio simplemente significa que Yahvé debe permitir que su pueblo reciba lo que ellos desean. Entonces, después de haber probado diez veces, ¿qué dijo el pueblo? No, no queremos entrar en esta tierra. ¿Y qué dijo Dios? Ok, no van a entrar en esta tierra. Van a ser vueltas en el desierto por 40 años y sus hijos van a entrar en esta tierra. ¿Entendido lo que está pasando? Probado diez veces, murmurando contra Dios, no querían entrar en la tierra. Y Dios dijo, ok, no van a entrar. Sus hijos van a entrar. ¿Entendido? Entonces, capítulo 14 es uno de los capítulos más importantes si quieres entender la razón por su tiempo en el desierto. Vamos a estudiar este capítulo. ¿Listos? Versículo 1. Versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 14. Toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros y el pueblo pasó toda la noche llorando como un niño rebelde llorando. Todo el pueblo llorando toda la noche. Toda la noche. Imagínense lo que Moisés estaba pensando. Versículo 2. Los israelitas se enojaran contra quién. Moisés y Arón. Toda la comunidad les dijo, ¿por qué no morimos mejor? ¿Dónde? En Egipto. ¿Por qué no morimos mejor? ¿Dónde? En Egipto. Ahora están castigando a Yahvé. ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra? Para que allí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos. ¿No sería mejor para nosotros volver a dónde? A Egipto. Entonces, miren lo que dijeron en versículo 4. Y se decían unos a otros, ¿elijámonos un jefe y volvamos a dónde? A Egipto. Entonces, ellos querían regresar al lugar de su esclavitud. Es esclavitud. Es importante pensar en este. El libro de Números nos está subrayando algo muy importante, profundo y espiritual. Hay muchas personas que, habiendo recibido los sacramentos y hecho muchos cambios en sus vidas, a veces llegan a un punto cuando hay pruebas en la vida y quieren regresar a la esclavitud de su pecado anteriormente. Entonces, vemos algo semejante, una lucha semejante en la vida de muchos que están caminando con Cristo. Y cuando encuentras amigos y amigas que están en un momento de prueba, perdiendo su fe, es importante para nosotros decirles, no, el Señor quiere ayudarte a través de esta prueba. Quiere ayudarte a poner su fe en Él y su confianza en Él. Y esa es la fe que encontramos en la Biblia. Que los israelitas, encontrando situaciones que parecían imposibles, tuvieran que mantener su fe en Dios. Entonces, querrían regresar a Ejército. Versículo 5. Moisés y Arrón se echaron de bruces al suelo en presencia de toda la comunidad de los israelitas. Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, que habían formado parte de los espías, rescaran su ropa. Y luego se dirigieron a toda la comunidad de los israelitas. Mira lo que dijo Josué y Caleb. Mira lo que dijo ellos. Dos testigos buenos. El país por donde hemos pasado y que exploramos es? Bueno. ¿Es una tierra? Sí. Si Abed nos favorece, nos llevará a este país y nos dará esa tierra que emana leche y miel. Pero no se rebelen contra quién. No temen la población de esta tierra porque nos la serviremos. En bandeja. No tienen esperanza porque Yahvé está con? Nosotros. No les tengan? Piedras. ¿Y qué pasó con la comunidad? La comunidad entera hablaba de enterrarles? Piedras. Ay, qué triste. Mira el buen testimonio de ellos. Y ellos querrían enterrar piedras a ellos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta comunidad? Querrían apedrear a los dos testigos fieles. Rechazaron a Moisés como su líder. Rechazaron a Ron como su césar. Rechazaron al plan de Dios. Y no querrían entrar en esta tierra prometida que Dios quería darles. ¿Qué pasaría con ellos? Ustedes ya saben. El Señor va. Ah, ok. Van a caminar en el desierto 40 años. Vamos a ver lo que pasó. Versículo 12. Y miren lo que pasó. Versículo 12 dice. Que quiero mandarles la peste exterminarlos. Luego haré salir de ti una nación más grande y más poderosa que él. Este es Yahvé hablando de Moisés. Que Yahvé quería exterminar el pueblo. Y Moisés le dijo a Yahvé. Los egipcios saben muy bien con qué fuerzas hiciste salir a este pueblo en medio de ellos. Entonces Moisés estaba intercediendo por ellos. Versículo 14. Y se lo han contado los habitantes de este país. Esa gente sabe que tú estás en medio de tu pueblo. Tú Yahvé. Que se le apareciste cara a cara. Tú Yahvé. Que estás en medio de ellos en la nube. Que caminas delante de ellos en una columna de nube de día. En una columna de fuego de noche. Y ahora quieres que muere o muera este pueblo como un solo hombre. Pero entonces las naciones que oyeran hablar de ti van a decir. Yahvé no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que habían jurado darles. Por eso es que los mató en el desierto. Demuestra más bien tu fuerza mi señor. Tú me has dicho muy bien. Yahvé es paciente y rico en misericordia. Soportas la falta y el pecado. Pero no dejas pasar la falta porque el pecado de los padres lo castigas en los hijos, en los nietos, en los bisnietos. Perdona pues el pecado de este pueblo con esa gran misericordia y esa paciencia que has tenido para con él desde su salida de Egipto hasta el día de hoy. Mira como Moisés estaba intercediendo por este pueblo rebelde que quería matarlo tantas veces. Que bonito la fe de Moisés. Se puede aprender mucho de Moisés. Y por todo lo que él sufría. Y como él siguió intercediendo por este pueblo rebelde. Entonces versículo 20. Yahvé respondió. Ya que tú me lo pidas, lo voy a perdonar. Pero tan cierto como yo vivo y la gloria de Yahvé llena la tierra. Que la desgracia caerá sobre esa gente. Porque vieron mi gloria y mis maravillas. Vieron lo que hice en Egipto y en el desierto. Y a pesar de eso me tentaron más de ¿cuántas veces? Diez veces. Y no me escucharon. Por eso no verán la tierra que prometí a sus padres con ornamento. Ninguno de los que me menospreciaran la verá. Pero a mi servidor Caleb lo haré entrar en esa tierra a la que ya entró. Y se la daré a su posteridad. Porque tuvo un espíritu distinto. Y me siguió sin vacilar. Ahora como los. Entonces vamos a pasar por versículo 30. Versículo 30. Mira lo que el Señor dijo. No entran en la tierra que jures darle. Solo habrá una excepción para Caleb hijo de Jefoné. Y para Josué hijo de Nun. Quienes entraran serán sus nietos de los que decían que serán reducidos a la esclavitud. Ellos conocerán la tierra que ustedes menospreciaran. Los cadáveres de ustedes caerán ¿dónde? En el desierto. Entonces versículo 33 explica. Y sus hijos serán nomadas en el desierto durante ¿cuánto tiempo? 40 años. 40 años en total. Ya han pasado un año y medio hasta este punto. Entonces 38 y medio más años. Cagarán con el peso de la infidelidad de ustedes hasta que el desierto haya cogido a totalidad de sus cadáveres. Ustedes emplearán 40 días sin recorrer el país. Pues bien, cada día equivaldrá a un año y cargarán con el peso de su pecado durante 40 años y sabrán lo que es mi cólera. Entonces capítulo 14 es muy duro. Es muy duro. Se ve que el pueblo es tan rebelde. Y al mismo tiempo ellos estuvieran 40 días mirando la tierra prometida. Cuando regresaran 10 con malas noticias, 2 con buenas noticias, ellos recibieran las malas noticias. Y eso es muy importante para entender la buena nueva. Cómo nosotros debemos contemplar la buena nueva y recibir la buena nueva y compartir con nuestros familiares las buenas noticias de Jesucristo. Porque hay muchas personas que viven esta vida en una manera semejante. No se fijan en una manera semejante. No se fijan en las buenas noticias. Están siguiendo los deseos de la carne y quieren regresar a la esclavitud del pecado. Entonces mis hermanos, en capítulo 17, otra cosa pasó. Pero entre algunos hombres que eran cesarotes, ellos no entendían por qué Arrón era el sumo cesarote. Tal vez otra persona puede ser el sumo cesarote. ¿Por qué tenían que aceptar a Moisés como su líder y profeta y Arrón como el sumo cesarote? Porque Dios ha escogido estas personas. Punto. Dios ha escogido estas personas. Entonces, capítulo 17, el bastón de Arrón brotó flores de almendro y almendras maduras. Este era el señal que Arrón era el único sumo cesarote del pueblo cuando rebeldearon contra él. Números capítulo 21. ¿Listos? Versículo 4. Dejar en el monte de Or por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino del pueblo perdió la paciencia y murmuró contra quién? Dios y Moisés. ¿Qué rebelde contra Dios y contra Moisés? ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto? ¿Por qué moramos en el desierto sin pan y sin agua y estamos aburridos de esta comida sin gracia? Mira cómo ellos están despresionando en el mandado. Versículo 6. Entonces, Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordiduras. Y el pueblo fue afuera a ver a Moisés y les dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Es muy importante darse cuenta que la misma cosa que hizo el farol después de cara en plaga, pidiendo a Moisés, por qué, haga algo, pero no cambió su corazón. La misma cosa está pasando con el pueblo. La misma cosa. Ellos están pidiendo por una solución, pero no están arrepentidos. ¿Entendido? No quieren cambiar. No hay arrepentimiento dentro. Así se puede entender por qué predicaba Juan un bautismo de arrepentimiento. Porque si uno no está arrepentido, no habrá ningún cambio en su vida. Pero cuando uno está sinceramente arrepentido, el Señor puede obrar en esta persona. Entonces, versículos 8. Versículo 8. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte un serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla, cerrará. Y Moisés hizo un serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por un serpiente, miraba la serpiente de bronce y... Entonces, ¿por qué un serpiente? El serpiente es un recuerdo de qué cosa. El pecado. El pecado. Bronce, juicio. ¿Ok? Pacado, juicio. En un polo. Levantado. Un serpiente de bronce. Un recuerdo del pecado. Pero mira lo que dice Jesús. Juan capítulo 3. Versículo 14. Uno de los versículos más importantes en el Evangelio de San Juan. No, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Miren lo que Jesús está haciendo. Cómo el serpiente era un recuerdo del pecado. Y ellos tenían que mirar a este serpiente. Recuerdo del pecado y juicio de Dios. Nosotros miramos a Jesús. Y encontramos en Jesús la sanación que necesitamos. El perdón de nuestros pecados. Pero hay una diferencia entre este pueblo que miraba a el serpiente de bronce. Tal vez mirando a este serpiente era consciente de su pecado. Y nosotros mirando que Jesucristo ha sufrido por nosotros. Esa es la diferencia. Cuando miramos a la cruz pensamos. Jesús dio su vida por nosotros. ¿Entendido? Entonces, la serpiente de bronce era una preparación en este camino. Preparando ellos. Así ellos podrían comprender mejor la obra de redención que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. La gran obra de redención que hizo nuestro Señor por nosotros. La cosa que me impresiona aquí en Números es que no hay ninguna explicación. Y esto es importante. Dios mandó a este tomando un serpiente de bronce, montándolo en un polo, levantándolo y la gente mirando no va a ser sanado. Pero ninguna explicación. Y este yo creo que es el punto más importante. Porque todas las generaciones de los israelitas tenían que preguntar ¿Por qué eso? ¿Por qué esta manera? Y cuando Jesús dio su vida en la cruz. Sufriendo por el pecado de nosotros en la cruz. Ellos podrían leer el Antiguo Testamento. Y entender. Ay, ya entendemos. Dios estaba preparando su pueblo. Así ellos podrían comprender la cruz. El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, todo eso acerca del serpiente de bronce montado en un polo es muy curioso. Ahora vamos a estudiar capítulo 24. 151. Capítulo 24. Hablamos acerca de dos personas. Dos personas. Un rey llamado Balak. Y un profeta pagano llamado Balam. Balak. Balak quería maldecir los israelitas. Entonces, él quería pagar este profeta pagano. No era entre los israelitas. Era gentile. Quería pagar este hombre, Balam, a maldecer los israelitas. Pero ¿Qué pasó? Cuatro veces Balam trataba de maldecer los israelitas. ¿Y qué salió de su boca? Bendiciones. Bendiciones. ¿Por qué? Él no podría maldecer lo que Dios ha bendecido. Y la historia de Balam es un poco chistoso. Porque él estaba peleando con su burro. Y en un momento su burro empezó a hablar. Porque el burro no quería pasar un lugar donde el ángel del Señor quería matarlo. Es muy chistoso. Y todo este asunto subraya, subraya la locura de Balam. ¿Qué locura? Pensando que tú podrías maldecer lo que Dios ha bendecido. La historia de Balam y Israel es muy importante. Porque subraya la importancia de la bendición de Dios. Todos nosotros que hemos recibido los sacramentos. Realmente debemos contemplar lo que ha pasado en nuestras vidas. Todos los que están bautizados son hijos de Dios. Miembros de la familia de Dios. Como miembros de la familia de Dios podemos convocar y recibir a Jesucristo. Mira las bendiciones que hemos recibido. La presencia del Espíritu Santo. Y a veces nosotros tenemos dudas de la bendición de Dios. Mira, entonces vamos a estudiar capítulo 24. La cuarta vez cuando Balam trataba de maldecer los Iserolitas. ¿Están listos? Ok. Trataba tres veces a maldecer los Iserolitas y cada vez salió de su boca una bendición. Entonces dice en capítulo 24. Entonces proclamó su poema. Palabra de Balam, hijo de Beor. Palabra del hombre que atraviesa el misterio. Oráculo del que escucha las palabras de Dios y que posee la ciencia del Altísimo. Que ve lo que Dios de la estepa le deja ver. Que se postra y Dios le abre los ojos. Mira lo que dice aquí en versículo 17. Importantísimo. Lo veo, pero no por ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Un astro se levanta desde Jacob. Jacob es otro nombre por Israel. Un cetro se hierve en Israel. Entonces, la imagen de un astro o estrella y un cetro, ¿eso se refiere a qué cosa? El nacimiento de un nuevo rey. El cetro, para los judíos, el cetro es un rey. Por los no judíos, por los gentiles, el astro o estrella, una nueva estrella, puede significar un nuevo dios o un nuevo rey. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿quién cumplió esta profecía? Una profecía predicada por un hombre no judío, gentil, entre los gentiles, un pagán. Era cumplido por los reyes magos. ¿Los reyes magos eran judíos, sí o no? No. Entonces, es muy curioso que una profecía que estaba un oráculo de un hombre que no era judío, era cumplido por los reyes magos que no eran judíos. Esa es una maravilla. Cuando ellos llegaron a Belén mirando la estrella, ¿ok? Entonces, la cuarta profecía de Balaam es muy profunda. Lo veo, pero no por ahora, en pocas palabras, en el futuro. Lo contemplo, pero no de cerca, en el futuro. Un astro, significando un nuevo rey, se levanta desde Jacob, después del pueblo de Israel. Un astro, un nuevo rey, se hierve en Israel, y va a conquistar los enemigos de Israel. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este. Entonces, el intento final de maldecer a Israel no terminaba en una maldición, sino en una vaga profecía sobre la vida de un futuro rey, que gobernará a todas las naciones, uno que traerá bendiciones duraderas a Israel. Es importante conocer este, porque en Mateo capítulo 2, cuando llegaron los reyes magos a Jerusalén, cuando ellos decían, estamos siguiendo una estrella, es importante por nosotros darnos cuenta que, para los no judíos, una estrella nueva, un nuevo rey. Entonces, el pueblo de Jerusalén, dice San Mateo, que como vio el pueblo de Jerusalén, fue llegada de los tres reyes magos, porque ellos conocían esta profecía. Los tres reyes magos no conocían esta profecía. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Ellos simplemente estaban siguiendo esta estrella. Pero los judíos conocían esta profecía. Y cuando llegaron los tres reyes magos, diciendo que hemos visto una nueva estrella. Y estamos aquí buscando al rey recién nacido de los judíos. Todos los judíos que conocían la Sagrada Escritura estaban pensando en este. En esta profecía de quién? Baalán. De Baalán. Y este hombre que trataba de maldecer Israel y dio una profecía que era cumplido por los tres reyes magos. En este momento vamos a estudiar capítulo veinticinco. Capítulo veinticinco. Entonces, cuatro veces trataba de maldecer Israel y salió una pedición. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó después de este asunto? La gran apostasía. La segunda apostasía. La primera apostasía estaba en Sinaí cuando los israelitas adoraron el becero de oro. Éxodo capítulo veinticinco. Pero en el libro de los números, antes de entrar en la tierra prometida, cayeron en otra apostasía. Y esta apostasía no es bien conocida por muchas personas, pero ustedes van a aprenderlo. Es como, es muy semejante a lo que pasó con el becero de oro. Entonces, la gran apostasía es la adoración de Bal de Peor, también conocida como Bal de Fogor. La adoración de Bal de Peor o Bal de Fogor es uno de los peores eventos de apostasía en el 20 de Hugo. Podría etiquetarse como la segunda gran apostasía de Israel, mientras la adoración del becero de oro en Sinaí fue la primera gran apostasía. De hecho, la adoración de Bal de Peor era de inmoralidad asociada con esta adoración de dioses falsos. Demonstraría que Israel no había aprendido de sus errores anteriores. Es muy triste esta apostasía, porque vino una plaga sobre el pueblo durante esta apostasía. Entonces, uno de los hijos de Errón, llamado, ¿cómo se llamaba? Phineas, o Phineas, él, era la persona para parar esta apostasía. Entonces, vamos a estudiar lo que pasó. Israel se instaló en Sití, y el pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab. La prostitución en este sentido significa que estaban adorando dioses falsos y cometiendo obras de impureza. Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellos. Y Israel se pegó a Bal de Peor y se encendió la colera de Yahvé contra Israel. Yahvé dijo entonces a Moisés, La misma cosa está pasando que pasó en Sinaí. Cuando ellos adoraron el becerro de oro, era una guerra civil en Sinaí, y tres mil personas murieron. Entonces, vamos a pasar por versículo siete. Versículo siete, ¿listos? Oh, perdón, versículo seis. Justo en este momento, un israelita introducía en su tienda una moabita a la vista de Moisés y toda la comunidad que lloraba a la entrada de la tienda de las citas. Al ver eso, Finjas, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Arón, tomó una lanza, siguió al israelita al interior de su tienda y los traspasó a los dos, al hombre y a la mujer. En pleno vientre, inmediatamente cesó la plaga que se cernía sobre Israel, porque ya había muerto por esa plaga, viente cuatro mil de ellos. Y Yahvé dijo a Moisés, Finjas, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Arón, aleja mi colera de los israelitas cuando se mostró lleno de celo por mí en medio de ellos. Por eso, le darás que me comprometió a recompensarlo. Me comprometo a darle el sacerdote para siempre y él y a su descendencia, porque se mostró lleno de celo por Dios y lo reparó en nombre de los israelitas. Entendido? Entonces, este hombre era el bisnieto de Arón. Entonces, y por su obra, él ha apagado la plaga que estaba cayendo sobre los israelitas. Es una maravilla pensar en este, que ellos estaban cometiendo obras de impureza y adorando a un Dios falso. Y al mismo tiempo, el bisnieto estaba muriendo de una plaga y siguió con su pecado. Hasta que Finjas hizo eso para apagar la plaga. Entonces, Finjas, el bisnieto de Arón, también llegó a ser sumo sesrote de Israel. Y en la línea del sumo sesrote, los tres más famosos son Arón, Finjas y Sadoc. Sadoc era el sumo sesrote durante el tiempo de David. Pero, lo que yo quería explicarles aquí es, esta era la segunda gran apostasía. Adorando a un Dios falso y cometiendo obras de impureza al mismo tiempo con Moabitas. La tristeza es, los Moabitas querían maltecer a los israelitas y no podían. Pero, por esta forma de impureza y idolatría, podrían hacer mucho daño a ellos. En una manera semejante, a veces hay personas que caigan pecados semejantes. Vamos a estudiar capítulo 27. 27. Dice que en capítulo 27, que Moisés le dice que no entrará en la tierra prometida, sino que solo verá la tierra prometida desde lejos, desde el monte de Nebo. Entonces, ¿por qué no podrían entrar? Porque en Números capítulo 20, Moisés no representaba bien al Señor. Golpeó la roca una segunda vez en Números capítulo 20. Entonces, sin embargo, Yahvé le ordenó a Moisés que impusiera sus manos a quien? Josué, convirtiéndolo efectivamente en su sucesor. Y esto es muy importante porque Josué era el sucesor de Moisés y Moisés tenía que imponer sus manos sobre Josué. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que los obispos recibieron su ministerio por la imposición de las manos. Entonces, en la iglesia vemos que obispos y sacerdotes reciben su ministerio por la imposición de las manos. Entonces, en esta manera el ministerio está transmitido. Entonces, Josué no continúa con este proceso y es por una buena razón. El ministerio de Moisés y más tarde Josué es necesario para llevar al pueblo a la tierra prometida. Por lo tanto, una vez que el pueblo ha entrado a la tierra prometida, no hay necesidad de transferir continuamente este ministerio o otras figuras. Lo ideal sería que el pueblo hubiera reconocido el cumplimiento de la promesa de Yahvé y hubiera reinado como su rey. Entonces, vamos a pasar por capítulo 28. Capítulo 28, quiero hablar con ustedes acerca de una ofrenda. Una ofrenda continúa. Una ofrenda llamada el tamid. Tamid es una palabra hebrea. Tamid significa continúa. Continualmente. Entonces, ¿por qué es importante este sacrificio? Yo les voy a explicar. Todos los israelitas, por orden de los israelitas, debían ofrecer dos corderos. ¿De cuántos años? De un año. Como un holocausto. A las nueve de la mañana tenían que ofrecer un cordero como un holocausto. Y después todos los sacrificios del día. Habiendo terminado los sacrificios del día, a las tres de la tarde, otro cordero como un holocausto. Sin mancha. Cordero de un año, sin defecto, como un holocausto. Quemado. ¿Por qué es importante? ¿Qué significa la palabra tamid? Continualmente. 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 Cada día, ¿cuándo empieza? A las nueve de la mañana. ¿Cuándo terminan? A las tres de la tarde. ¿Cuándo empiezan a las nueve? Y todos los sacrificios, ¿y terminan? A las tres. ¿Cuándo estaba clavado Jesucristo a la cruz? A las nueve de la mañana. ¿Cuándo dijo Jesús, Padre, en tus manos y comiendo mi espíritu? A las tres. Entonces, es importante saber este. ¿Qué significa tamid? Continualmente, continuamente. Ellos ofrecieron el primer tamid cuando Jesús estaba clavado en la cruz. Ellos estuvieran cerquita del monte de los olivos, ofrecieron el primer tamid, y Jesús estaba afuera del templo, clavado en la cruz a las nueve de la mañana. Pasó seis horas en la cruz. A las tres de la tarde, después de tres horas de tiriegas, dijo, Padre, en tus manos y comiendo mi espíritu, y ellos ofrecieron el último tamid del día, que significa el último sacrificio del día. Es muy importante pensar en este, que los evangelios notan cuando Cristo estaba en la cruz. Y hay una razón. Si uno entiende el tamid, ¿qué significa? Continualmente. Que eran dos corderos. Uno sacrificado a las nueve de la mañana. Otro, a las tres de la tarde. Entonces, vas a entender lo que estaba pasando en el templo al mismo tiempo cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué es importante? Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento anticipaban la venida de Cristo. Eran, en una manera u otra manera, figuras de la venida de Jesucristo. Y este cordero sin mancha, ofrecido al principio del día, y ofrecido al final del día, Imagínense, que cuando vino el Cristo, cuando vino el Señor y Mesías, estaba clavado la cruz cuando ellos estaban ofreciendo el primer tamid. Y dijo, Padre, en tus manos y comiendo mi espíritu, cuando ellos estaban ofreciendo la segunda. Es increíble. Número ocho aquí, dice que el sacrificio de Jesús corresponde estrechamente a la ofrenda tamid. Y los escritores de los evangelios probablemente tenían esto en mente cuando mencionara la crucifixión, que comenzó a la tercera hora, a las nueve de la mañana. Y luego, la oscuridad vino sobre la tierra, a la hora sexta, al mediodía. Y duró hasta la hora novena, a las trece de la tarde. Y entonces, se puede mirar, si ustedes quieren estudiar estas citas bíblicas, que Jesucristo estaba clavado a la cruz a las nueve y dijo, Padre, en tus manos y comiendo mi espíritu a las trece de la tarde, durante este sacrificio. Finalmente, la última cosa que quiero decirles esta noche, ¿cuántas paradas eran durante su jornada en el desierto? ¿Cuántas paradas? No, ¿cuántas paradas eran? Diez mandamientos, diez plagas, diez veces cuando Dios ha probado la fe de su pueblo, diez veces cuando ellos murmuraron contra el Señor, pero ¿cuántas paradas, paradas en su morada? Carenta y dos. Carenta y dos, carenta y dos. El número cuarenta y dos es muy curiosamente, no sabemos exactamente el significado de este. Algunos dicen que el tiempo de tres años y medio, que es un tiempo de tribulación, tal vez está basado en los cuarenta y dos campamentos. Pero, cuarenta y dos campamentos en el desierto. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasan una buena noche. Gracias.